Hola familia Fuerza Regia, somos Giron Chávez y queremos desearle un próspero año nuevo, que todo su deseo se haga realidad, pero sobre todo que haya mucha salud dentro de su familia. ¡Feliz año nuevo! Hola afición, espero que se les estén pasando muy bien en estas fiestas con su familia. Les deseo lo mejor para este 2024, les mando un fuerte abrazo y muchas gracias por todo el apoyo que nos estuvieron dando durante la temporada. Hola afición, les quiero desear un feliz año nuevo y que todos sus deseos se cumplan. Los esperamos la siguiente temporada. ¡Vamos, fuerza! Hola a todos, acá Lucas Fajiano, les quiero desear un muy buen final de año y que el 2024 venga con mucha salud. Que se cumplan todos sus deseos y que por supuesto continúen los éxitos de Fuerza Regia. Un gran saludo. ¡Hola! Afición de Fuerza Regia, les queremos desear... ¡Feliz Navidad! Y próspero año nuevo. I hope all your wishes come true this year and I cannot wait to see you all next year. ¡Feliz 2024! ¡Feliz 2024! ¡Feliz 2024! ¡Feliz 2024! ¡Feliz 2024! para el próximo año. Ustedes se cuidan y nos vemos pronto. Hola a todos, Jerey Grant aquí. Solo deseo a todos un feliz año y muchas bendiciones. Dios te bendiga. Hola, soy Ale Rovira y les quiero desear lo mejor para este próximo año, 2024. Que sea un año lleno de amor, salud y éxitos. Les mando un saludo. Hola familia de Fuerza Regia, ¿cómo están? Espero que estén pasando muy bien en compañía de todos sus familiares. Quiero desearles para este año 2024 todo lo mejor, que vean muchos éxitos, que la pasen súper, súper bien, que sea un año incluso mejor que este 2023. Les mando un fuerte abrazo y todo lo mejor siempre. Hola Monterrey fans, this is Marquise Wright. I'm hoping you guys had a Merry Christmas and I'm just here to wish you guys the best in 2024. Happy New Year. Hola Fuerza Regia fans, mis compañeros campeones. I hope you all are doing well and enjoying this time with your loved ones. I just wanted to take this time to wish you many blessings and success in this upcoming year. I hope it's the best one yet. Vamos Fuerza. Hola familia de Fuerza Regia. Les quiero desear un muy bonito y feliz año nuevo a todos ustedes. Con muchas bendiciones. Esperando que estén muy bien y los esperamos esta próxima temporada de Fuerza Regia Femenil con muchas ganas y mucha fuerza. Nos vemos pronto.